Cuando visitamos un mercado en busca de productos frescos y deliciosos, las caseras son nuestras mejores asesoras. Ellas conocen las características de los productos que venden, la temporada en que están listos para ser consumidos y la manera de hacer una compra productiva. Además, conocen a la perfección cómo reconocer si una fruta está en buenas condiciones, ni tan verde que nos cause indigestión, ni tan pasada de su punto que pueda causarnos una infección o una intoxicación alimentaria. Por esta razón, acudimos a una de estas personas llenas de experiencia para que nos guíe en la mejor manera de adquirir productos frescos y de calidad. Buenos días, doña Marta. Le hemos venido a visitar para preguntarle algunas cosas acerca de los productos que vende. Muy buenos días. Así ha de venir a visitarnos. Todos nuestros caseros son siempre bienvenidos. Aquí les tenemos los mejores productos. Mangos, guineos, tomate, riñón y muchas frutitas más. Doña Marta, ¿cuál es la mejor temporada para comprar frutas? En nuestra tierra hay frutas todo el año, sí. Aunque hay temporadas como la de carnaval y semana santa en las que se pueden cosechar duraznos, claudias, peras y manzanas. Las frutas como los limones y las naranjas se dan casi todo el año. Pero los señores que producen esto esperan una cosecha antes y otra después de invierno. Pero vea, bonito, aquí donde se bota una pepa, al otro día sale una planta. Las papayas hay todo el año, entonces no escasean. Hay hawaianas o las normalitas. Lo mismo la piña, la chiquita o la otra, hay todito el añito, ¿eh? Uy, las frutillas, las uvas igual, los plátanos igual, hay todito el año. Vivimos en un paraíso caserito. ¿Y cuáles son las que más se venden? Todas, pero por ejemplo, en Finados se venden bastante los mortiños, la piña, las frutillas, en carnaval, las manzanas, las peras, las claudias, pero de ahí todo el año se venden las frutitas. ¿Y cómo se hace para conservarlas mejor? Verá, las frutitas son delicadas. Acá al mercado les traen en unos carros refrigerados, pero el rato que se les saca hay que venderlas rápido. Nosotros les cuidamos y les tratamos de mantener a una buena temperatura. Espantamos a los moscos y a los bichos y vamos separando las frutas buenas de las frutas malas. ¿Y cómo se reconoce que una fruta está empezando a descomponerse? Ah, los limones se ponen duros, duros, sí, y las otras empiezan a poner cafés, se empiezan como a oxidar, ¿entiende, joven? Ahí hay que separarles de las que están buenas, si no se dañan también. ¿Y usted, cómo garantiza la limpieza del producto que vende? Siempre hay que tener cuidado con la limpieza. Una misma tiene que estar bien limpia siempre. Hay que bañarse todos los días. Siempre tener limpio el uniforme que usamos aquí en el mercado, sí. Tener siempre las manos limpias y ahora hay tantos productos para desinfectarse las manos que ni hace falta estar lavándose las manos a cada rato. Nuestro trabajo en el mercado no solo es vender las cosas, sino que eso esté en un buen estado y le haga bien al cliente. Así el cliente siempre vuelve, pues. Gracias, doña Marta, y que siga vendiendo bastantes frutas. De nada, mi bonita. Vaya llevando estas frutillas, venga. Gracias.